Música 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 Hola Diputada Candidata Candidata ¡Gracias! 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 Bien amigos de Cancunha y Contrapunto Noticias, es la candidata Mara Lezama que ha llegado aquí al Parque Hábitat 2, donde en unos momentos va a iniciar el discurso que le va a dar los quintanarroenses este 3 de abril, el inicio de la campaña de la gobernatura de Quintana Roo. Nosotros vamos a estar pendientes, allí está tomando la fotografía, allá con escenas de simpatizantes, vemos a diferentes personajes de la política, tomándose la foto con la candidata Mara Lezama, ella es candidata de la alianza, juntos haremos la historia en la que participan Morena, Fuerza por México, Partido del Trabajo y el Partido Verde. Mara Lezama eligió la capital del estado para iniciar su campaña de tener una oración de 60 días, y ella lo ha dicho reiteradamente, la capital del estado siempre es y será Chetumal, Quintana Roo. Mara Lezama, saludando a sus simpatizantes, saludando a políticos, saludando a todos los que se han dado cita en este lugar, en el Parque Hábitat 2, en la capital del estado. Mara Lezama, saludando a todos los que se han dado cita en este lugar, que son cientos de personas aquí en la capital de Chetumal. Gracias por ver el video.